10.43, vamos a ver en Chile qué es lo que ha sucedido. Se trata de una fuerte explosión en un paradero de bus que deja hasta el momento cuatro personas heridas. Información de último minuto, un momento de horror lo que se vivió debido a esta fuerte explosión hace aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Explosión en paradero en la zona en Trasantiago. Explosión de paradero detrás de Santiago deja hasta el momento cuatro personas heridas luego de esta fuerte explosión. Vamos a tenerle más información más adelante. Información de último minuto registrada en Santiago Centro, capital chilena.